Sí es cierto, pero yo me valía por mis medios para poder conseguir, porque era de vital importancia, porque él dependía 100% de sus pastillas. No se puede hacer nada porque decían que no hay pastillas, no hay pastillas, hacían llamas continuamente. Hace dos meses que no nos daban nada de pastillas el CIS. CIS ansiolítico es difícil de encontrarlo, ¿no? Sí, y yo lo compraba en la farmacia, pero muy caro la pastilla, pero aún así me he esforzado, me he dado del todo para poder luchar por eso de mi hijo, ¿no? Como todo padre, ¿no? Lo hace. ¿Qué saben del accidente? Hay versiones por ahí que no hay mucho, hay que hablar de eso porque él salió de mi casa como a las 8 de la mañana. Que es normal que sale a pasear, visitaba a un hermano, porque estaba en la región cristiana evangélica. Salí ya por ahí y, bueno, yo decía, ya regresará, ¿no? Pero al ver que no regresa a la 1, a las 2, no venía ni al almuerzo. Estaba trabajando, pero al ver mirándolo, buscando, como yo tenía que, dos niños que yo tenía que mantener también. Y dejé de trabajar como a las 7 de la noche ya para salir a buscar exclusivamente por ahí a un hermano, a una iglesia, porque he presentado a las iglesias. Y me avisa una prima que han publicado una foto. Y me alimé bastante y me fui a la Comisión de Morales. Y justamente, me muestra el policía y me dio la foto en mi hijo. Y él era muy creyente, ¿no? Sí, muy dado a la palabra. Era un lindo chico. Era un ejemplo de fuego. ¿Usted tiene entendido que también trabajaba vendiendo dulces en la plaza de Morales? Sí, también cuando él estaba en esos estados estables, porque había momentos que él le caía, aún con el tratamiento. Él era un chico muy atento, entraba a la... Lo vendía a los policías, lo vendía a los municipios, a los vecinos. Y muy querido, muy querido. Un lindo muchacho, muy apreciado. Tenía un trato especial, bien lindo, de un buen corazón. A ver, finalmente, algún llamado a las autoridades de salud para no descuidar estos medicamentos. La verdad es que yo me sentí impotente. Hasta aquí se hacía una marcha de protesta. Y estaba por hacerlo, pero se me viene esto. Quizás, no sé si te da sentido hacerlo, pero para mí en este momento es un momento muy difícil, muy desgarrador. Si estoy de pie, puedo hablar de eso. Es un caro, ¿eh? Es medicino. Gracias, don Javier. Gracias. 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 Gracias.